El libro se llama Ambiciosas, se va a presentar este sábado a las 4 de la tarde y el libro lo que narra es la historia de la lucha colectiva de las mujeres de Ushuaia que plantearon en su momento la paridad de género en un contexto en que en el Consejo Deliberante de Ushuaia no había hombres en ese ámbito. Entonces la idea del colectivo fue, bueno, se llevó adelante una lucha que ya la conocemos, se dio la discusión en el ámbito del Consejo, después ese proceso ante la ausencia de respuestas se judicializó y después se llevó adelante un amparo, bueno, y además fuimos detectando también diferentes situaciones similares en otros ámbitos de decisión, se llevó adelante toda esta lucha y la intención de contar este libro tiene que ver con que quede registro histórico de un proceso que se dio en Tierra del Fuego y que tiene que ver justamente con esta lucha colectiva y con que finalmente lo que se terminó instalando en la sociedad, en la esfera pública fue la necesidad de contar con una ley o con una ordenanza en este caso o con una normativa que garantice la paridad de género en el Consejo Deliberante. Después de la presentación, Luz, ¿el libro se va a poder conseguir en físico, digital? El libro se va a poder conseguir en físico, también la idea es que se pueda conseguir en digital y ya están habilitadas las plataformas para la pre-venta, igual en el lugar vamos a tener algunas ediciones del libro. ¿Trabajaron con algún tipo de editorial o fue algo autogestivo? Trabajamos con un editorial, pero en un proyecto autogestivo donde se fue trabajando primero se hizo toda la narración del libro, después hubo un proceso de corrección después fuimos buscando financiamiento y obviamente damos con un editorial que es la que nos imprime el libro. ¿Cuántas personas trabajaron en la realización? Y son, las autoras somos siete, pero también ahí participaron del proceso, de la corrección del libro, del diseño, un montón de otras mujeres que la verdad que sin ellas no se podría haber llevado adelante, porque además por ejemplo también otra de las cosas que presentamos el sábado es el corto que también de forma muy breve y sintética intenta narrar todo ese proceso histórico. ¿Después de esta obra, Luz, quizás más adelante otra con otra temática? La verdad que eso no podría decírtelo, lo que sí, a partir de esta discusión, si se quiere, vale la pena recordar que Tierra del Fuego es una de las últimas tres provincias que no cuenta con una ley de paridad de género en la legislatura provincial. Entonces esto también es una buena oportunidad para refrescar cuáles son los debates pendientes en esta sociedad.